Vámonos ahora contigo, Ramón Ramírez, a la calle República del Salvador con un choque. Cuéntanos. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días. Pues esta situación derivada de una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se pasó el alto. Son las cruces de República del Salvador y la calle de Bolívar, aquí en pleno corazón de la capital, el conductor de esta moto. Señor, regáleme su nombre. Francisco Espinosa. Don Francisco, ¿qué pasó? Francisco Espinosa, pues venía circulando sobre Simón Bolívar y al llegar a la avenida, sí. Permíteme tantito, estoy trabajando. Espérame tantito. ¿Pasó el alto de la patrulla? Sí. Espérame, hasta el alto. Espérame tantito. Aquí vemos que el policía no... ¿Por qué no podemos entrevistarlo? Jefe, por favor. ¿Por qué no podemos entrevistarlo? Tantito, tantito, jefe. Nada más, dígame por qué. Nada más, tantito. Le va a hablar mi jefe nada más. Vamos. Ah, permítame, pero aquí estaba el señor, tenía varios minutos aquí y no le dejaban hablar, pero lo vemos que está lesionado. Cuénteme, por favor. ¿Está bien? Pues, este, tuvimos el... la mala suerte de que la unidad de seguridad pública se pasó al alto, impactándome y saliendo proyectado. Traigo lesiones, traía casco y todo. ¿Usted venía sobre Simón Bolívar? Así es, hacia el sur y la patrulla pasó a exceso de velocidad. ¿Usted se encuentra bien? ¿Tiene algunas lesiones? Pues, traigo lesiones en el brazo, en la pierna. Obviamente, pues, ahorita está, este, todavía caliente el golpe y ya me empieza a molestar los... ¿Ya han dicho si lo van a trasladar a algún lado? ¿Le van a cubrir algo? Me, 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 están, afortunadamente el oficial está respondiendo, está aceptando su responsabilidad y va a cubrir los daños, me, 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 me manifiesta. Don Francisco, pues, esperemos que se mejore. Muchas gracias. Anita, pues, veíamos esta situación de cómo los oficiales no nos permitían poder platicar con él. El señor estaba detenido aquí, recargado en un poste con algunas dolencias. No le permitían que pudiera platicar con nosotros. Vamos a ver la unidad que, pues, resultó con estas lesiones. Siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir. Hay policías que son muy buenos, la mayoría de los policías son muy buenos. Hay otros tantos que, pues, quieren omitir u ocultar su, pues, responsabilidad. Es la patrulla MX-525P1, la que, pues, desafortunadamente causó este incidente. Se están haciendo responsables, como bien lo ha dicho el señor Francisco. Sin embargo, pues, esto es lo que ocurrió con movilización de servicios de emergencia, en donde una ambulancia hace unos instantes llegó hasta este sitio, Ambulancia Lerum, para atender este incidente que, por fortuna, pues, ya está siendo atendido. Bueno, pues, entonces, si se está haciendo responsable y si no hay ningún problema, no entiendo la actitud del policía, que no quería que entrevistaras a la persona afectada. Me parece, pues, una exageración, como si tuviera miedo de algo. Pues, ¿miedo de qué? Los accidentes ocurren. Y lo mejor que puede hacer uno cuando ocurre un accidente es pararse, hacerse responsable y ver que la persona a la que haya lesionado esté en buen estado de salud. Creo que es lo más correcto y lo más humano que podemos hacer. En esta ocasión así sucedió, pero la verdad no entiendo el miedo del otro oficial. Pero estaremos, por supuesto, al pendiente de que sí se hagan responsables de este accidente. Gracias, Ramón. Por supuesto, gracias. Buen día. Buen día.